¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ale y bienvenidos una vez más a mi canal. Como pueden ver, tengo un montón de cosas sobre la mesa porque este es un haul de mis compras en mi último viaje en Ciudad de México. En Costa Rica también compré algunas cositas, pero la verdad no muchas de esas se las voy a mostrar por TikTok, así que si lo quieren ver, vayan por allá. Pero las compras masivas las hice en este viaje a la Ciudad de México, así que comencemos. Primero tengo dos cajas aquí y estas se las estoy mostrando rapidito porque en realidad son dos pares que para mí valen la pena que tengan su propio video, review, unboxing aquí en YouTube, que se los voy a grabar después de esto, así que seguramente lo irán viendo próximamente. El primero es este, que son las Jordan 1 Low Reverse Mocha. Es uno de los últimos lanzamientos, bueno, el último lanzamiento de Travis Scott, que están súper bonitas, que me las compré en el Sneaker Fever, que es el festival, el evento al que fui específicamente a México, que tuve una charla, tuve un talk muy bonito, que si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí, porque ese video obviamente va a estar antes que este haul, así que vayan a verlo y luego regresan para seguir viendo mis compras. Y el segundo par es este, es uno de una marca de lujo, que en realidad no es mío, es de mi novio, pero la verdad fue mi idea que se lo comprara, así que obviamente tenía que traérselos aquí al canal, porque es una marca de lujo, es un par con una calidad increíble, un diseño que a mí me encanta, que de hecho desde que se lo vi a muchos idols de K-pop, porque les encanta utilizar esta marca de sneakers, yo quería un par y cuando fuimos a México fuimos a Palacio de Hierro, encontramos la marca en este color, en otro color, encontramos varios modelos en realidad de Amiri, pero no había mi talla y había la talla de José, de mi novio, así que claramente le tuve que decir y obligar, bueno no fue tanto obligado porque a él también le encantaron de que se compre este par, pero como les dije estos dos merecen sus unboxings respectivos, así que espérenlos muy pronto. Ahora, la siguiente compra que tengo aquí, bueno son dos compras, es de la marca Valenciaga, y estas dos bolsas, carteras, como ustedes le digan a su país, ya les di spoilers, son dos carteras, las quería hace tiempo, bueno son el mismo modelo, solo que en tamaños diferentes, por así decirlo, pero me habían estado haciendo ojito hace mucho tiempo, que por cierto, si es que no saben, a mí me encanta coleccionar bolsos de lujo, es otra de mis pasiones, de mis obsesiones, aparte de los sneakers, solo que nunca se los muestro mucho, quizás por TikTok les voy a empezar a hacer un haul de carteras, o tal vez cuéntenme si quieren ver aquí en YouTube mi colección de carteras para mostrarles, porque la verdad siento que tengo algunas lindas que les podrían gustar, pero bueno, como les dije, fui especialmente a Valenciaga por estos dos modelos, de hecho la primera ya la usé, por eso es que la puse nada más así en la bolsa, porque ya le quité su 2BAT y todo eso, esta es la Valenciaga Leca Gold XS, si no me equivoco, este es uno de los tamaños más chiquitos del modelo Leca Gold, porque obviamente hay más grandes, solo que yo la verdad no soy de bolsos grandes, me encantan los bolsos medianos a micro, es mi pasión, es lo que más me gusta y se adapta conmigo, siento que tener bolsos gigantes no es tanto mi onda, y apenas vi este lanzamiento, me encantó, yo sé que esta no es una cartera inversión, que quiere decir que los modelos más clásicos de cada marca de lujo son inversiones, porque cuando salen de boutique cuestan más de lo que costaban en boutique, por eso comprar carteras de lujo es una gran inversión, pero esta no es un modelo inversión, simplemente es un modelo en tendencia, que me gustó muchísimo y por el capricho la verdad es que me lo compré, me gusta tantísimo, me encanta el tipo de piel que tiene, y me encantan como los charms que tiene aquí colgaditos, primero aquí tiene un espejito en forma de corazón, y aquí viene como un mini monedero, que se agarran aquí, como que se amarran en uno de los lados de la cartera, pero si quieres los puedes quitar, puedes usarlos sin eso, puedes cambiarlo de lado, puedes hacer lo que tú quieras. Esta no me acuerdo muy bien cuánto me costó, porque como la compré en México, la compré a precios mexicanos, y ahorita mi cerebro está desvariando un poquito con la conversión, pero se los voy a dejar aquí en la pantalla, y de hecho estaba entre esta y una de color verde, porque el verde es uno de los colores de este año, y estaba precioso, pero dije, ya tengo un par de carteras verdes, y siento que pagar el precio que cuestan estas carteras por un color que tal vez luego no vuelva a usar, no era una buena idea, así que decidí irme por el negro en la más costosa, la otra es un poco más económica, ya van a ver cómo es, pero me encantó esta, cuéntenme qué les parece, igual seguramente les haré algún reel o algo así, para que las vean más bonito en mi Instagram. Y la segunda sí aún no la he usado, así que todavía está en su bolsita, de hecho algo que no me gusta mucho de este lanzamiento de Valenciaga, es que no vienen con caja, sino solo vienen en bolsa, pero bueno, no puedo tampoco ponerme tan exquisita, así es el de aquí, bueno, ya se las mostré, este es el dust bag, tiene así como una bolsita normal, y dentro está esta bebecita, ay, también está hermosa, yo sé que sienten que son parecidas, porque es que es el mismo modelo, esperen, te voy a volver a traer la otra, aquí están, como pueden ver son el mismo modelo, es Legawall, solo que esta es muchísimo más chiquita, si se dan cuenta, y no tiene este asa de piel, ni tampoco los charms, simplemente tiene aquí una cadenita, que si quieres la puedes usar solo así, nada más, o sea, le quitas el strap para hacer la crossbody, y la usas nada más como una baguette, que creo que es mi forma favorita, pero también es muy práctico el tema de tener un strap así, porque como les dije, las puedes usar crossbody o esa cruzada, y también es mucho más seguro, esta es la Legawall Mini, y si se dan cuenta, bueno, espero que se hayan dado cuenta en la cámara, si no lo verán en un close up, el acabado de esta es diferente a la otra, esta tiene acabado de piel de cocodrilo, obviamente no es piel de cocodrilo, ojo, solo tiene el acabado de piel de cocodrilo, o sea, tiene este diseño, y la verdad es que esta también me gusta muchísimo, porque como les dije, es más chiquitita, es perfecta como para llevártela aquí, así nada más cuando quieras salir con tus amigas, o bueno, si es que ya quieres usarla, como les dije, en forma de crossbody, también la puedes usar así, como les dije, también pienso que es más segura, y me gusta tener ambas opciones, porque el diseño de Tatcha, se me hace súper rudo, súper, no sé, me encanta este estilo, se me hace bastante cool, y me gusta tener ambas versiones, esta que no tiene ese asa tan gorda, y tan chonky, ni los charms, sino que es más delicadita, y la otra versión, ahora que ya tengo ambas, en blanco y en negro, que para mí son los colores más combinables, de hecho, creería que el 100% de mis carteras, no, 90% de mis carteras son blanco y negro, porque me gusta poderlas combinar con todo, ya tengo una que otra, que es marroncita, o es verde, y así de diferentes colores, pero la mayor cantidad de mis carteras, son de color negro, de color blanco, o gris, y así, entonces, estas obviamente, al ser, no son una cartera inversión, como les dije, pero si no tienen un precio económico, también les voy a estar poniendo, el precio de esta, aquí en la pantalla, que como les dije, es un poco más económica, pero ahorita, por la conversión de pesos mexicanos, a dólares y a soles, no me acuerdo, así que se lo voy a poner aquí, entonces, por eso decidí irme por un color más neutro, pero creo que ahora que las tengo, y me encantan tanto, tal vez próximamente, me vaya por colores más divertidos, porque de verdad, que hay unos colores preciosos, siguiente producto, esto no es una compra como tal, porque este fue un regalo, me la regalaron los chicos de Bans México, muchas gracias, si están viendo este video, que por cierto, tal vez antes de este haul, o después, yo creería que antes, ya les debo de haber subido, el tour por la House of Bans, que es la casa de Bans, en Ciudad de México, que es una de las tres, que existen en el mundo, es una locura, es una casa gigante, que tiene muchísimas cosas, si no han visto ese video, y ya está subido, se los voy a dejar aquí, en la pantalla, para que lo vayan a ver, porque les juro, que les va a encantar, toda esa casa, pero bueno, ese día, fui a grabar contenido con Bans México, así que me dieron algunos regalitos, entre los cuales, estaban estas zapatillas, estos sneakers, que se los voy a mostrar ahora, estas Bans, son una colaboración, con Inran Potato, que es un diseñador, que me gusta mucho, que de hecho, en varios hauls anteriores, hace tiempo, les he mostrado, algunas medias, que tienen como el print de Gucci, el print de Louis Vuitton, bueno, las diseño Inran Potato, y esta es una colaboración, que hizo Bans con él, que de hecho, primero me encanta la caja, y no solo es este color, güey, el que sacaron, sacaron varios, pero para este momento, ya están agotadas, de hecho, los chicos de Bans, me contaron, que solo tenían un par, y me dieron estas de regalo, pero ya no están disponibles en tienda, así que la voy a abrir con ustedes, para que las vean, primero, acá tiene sus laces extras, que aquí dentro también, puse la etiquetita, porque me las puse ese mismo día, así que ya no están nuevas, pero vienen aquí, con unos laces blancos extra, de aquí voy a sacar un par, para que las vean, listo, aquí están, miren lo bonitas que están, tienen como una especie, de leopardo, pero no sé, bastante chonky, son unos sneakers, muy muy chonkis, me encanta que aquí, el logo de Bans, tiene un relieve, no sé si notan, pero por ejemplo, aquí miren, cómo sobresale esta parte, tal vez acá también lo notan, bueno, igual lo van a estar viendo en close up, pero me encanta el diseño, de estos Bans, son súper acolchonaditos, la lengua es tan gordita, tan gruesita, que se siente muy suave, también los bordes, me encanta aquí, en la parte de atrás, está el logo de Bans, con el logo de Inran Potato, me encanta muchísimo, perdón, he dicho me encanta, como 60 veces, pero es que estoy enamorada, la suela también, a mí me gusta muchísimo, ahí creo que la pueden ver bien, acá dice pot, si por ahora las quieren conseguir, las he visto todas en StockX, así que tal vez las podrían pedir por ahí, porque como les dije, estas no están disponibles ya en tienda en México, y aquí a Perú, obviamente no llegaron, así que no hay forma de conseguirlas aquí en Perú, salvo comprando en alguna página de reventa, pero bueno, estas me encantaron, y realmente estoy muy feliz, de que los chicos de Bans México, me las hayan dado, y como les dije, también me dieron algunas cositas más, que las tengo aquí, les voy a mostrar, primero me dieron estas medias, que están hermosas, creo que ya les he dicho varias veces, que yo soy fanática de las medias, tengo un cajón entero de puras medias, y es más, o sea, tengo medias muy bonitas nuevas, que me da pena usar, y solo las tengo ahí para verlas, porque cuando ya se malogran, y le salen bolitas, a mí me desesperan, y por eso cuando me dieron estas medias, me encantaron, miren lo lindas que están, con como los detalles del talón, y la parte de aquí del elástico, en un morado medio pastel, preciosísimas, y después me dieron esta bolsita, que de hecho es el mismo print de las medias, solo que obviamente en otro material, y por eso se ve en otro color, pero es una mochilita, miren por favor, lo linda que está, es una mochila chiquitita, esta la voy a utilizar definitivamente, cuando salga de paseo, o cuando quiera llevar mi cámara a algún lugar, para hacer fotos, no sé, está hermosa, hermosa hermosa, y definitivamente la voy a utilizar en algún momento, así que nuevamente a los chicos de Vans México, muchísimas gracias por este regalo, bueno, ahora pasemos a una sección de ropa, y la verdad es que no tengo las bolsas de nada, porque claramente no iba a traer las bolsas de ropa, en la maleta, pero todo esto lo compré, bueno, estas dos cosas, la casaca verde y esto lo compré en Zara, y esto de aquí lo compré en Bershka, o Estradival, Bershka, ahorita les voy a mostrar, primero tengo esta camisa, que de hecho me la puse para el Sneaker Fever, el día que fui al evento, que di la charla y todo, si me siguen por TikTok, o me siguen por Instagram, obviamente la vieron, porque me puse ese día, hice un montón de historias, subí un TikTok de un Get Ready With Me, si no lo han visto, pero bueno, es esta camisita que es hermosa, que es de Zara, pero en colaboración con Ruiji, a mí me gusta mucho lo que hace Ruiji, de hecho las Puma Sweat, que ha sacado hace tiempo, me las quiero comprar, porque son preciosas, entonces apenas vi esta camisa, dije, obviamente me la tengo que comprar, sobre todo porque este color combina muy bien, este celeste, con el celeste de las Forum de Bad Bunny, las Blue Team, así que dije, es el destino, va a quedar súper bien con mi outfit, así que me la llevé, nuevamente los precios, se los voy a estar poniendo en la pantalla, porque no me acuerdo, así que tengo que revisar mis boletas, mis estados de cuenta, para poderles decir cuánto me costó, la otra compra de Zara, es esta casaca, esta varsity jacket, que de hecho la compramos entre mi novio y yo, entre José y yo, porque la vamos a compartir, es una casaca que nos queda a los dos, y que apenas la vimos, dijimos, nos encanta, me encanta, la quiero, pero no sé si valga la pena comprarla, o no sé qué, entonces al final los dos, dijimos en complicidad, bueno, comprémosla para los dos, así es como si estuviéramos pagando mitad, y la vamos a usar los dos, así que ahí sí vale la pena, y la compramos, pero está increíblemente hermosa, no me digan que no está linda, esta parte de acá, es como de un material de nylon, todo lo verde, pero las mangas, son de piel sintética, y la verdad es que se siente de muy buena calidad, es de un color como beige, no sé si comparan, mi fondo es blanco, y esta parte es más como hueso, y miren la parte de atrás, tiene acá estas letras bordadas, como en un material de felpita, los parches también son todos bordados, estas cosas de acá, todo es bordado, no es estampado nada, así que creo que eso es lo que le da un toque increíble, y de hecho por dentro está súper abrigadita, súper, súper acolchonadita, así que para el frío que está haciendo en Lima, nos va a venir muy bien, ya veré cómo armo algún outfit, para subírselos a Instagram y a TikTok, y ya lo último de ropa, como les dije, lo compré en Bershka, que es este blazer de cuerina, hace un montón de tiempo, que quiero un blazer de cuerina, porque lo tengo, tengo una casa que estilo blazer color marrón, pero no tenían en una en negro, y en todos los outfits de Pinterest, de Instagram, he visto a todas las influencias, a todas las chicas con sus blazers de cuerina, se me hizo súper bien el precio, y claramente me la tenía que comprar, y ya por último, esta cajita de Converse, por Com de Garzón Play, esta fue toda una historia graciosa, porque primero se las compró José, mi novio, junto con la Samir, que les acabo de mostrar, y después de que se las vi tanto, y las vi tanto en el Airbnb, o sea en nuestro departamento, las veía, las veía, las veía, y de tanto vérselas, el último día me entró el bichito, de ay yo también las quiero, para hacer matching entre los dos, y porque también se ven súper lindas, y porque hace tiempo, quería unas Converse, así de estilo Chuck Taylor, pero quería que sean diferentes, no las clásicas, las blancas o negras, o etcétera, así que me las compré también, y se las voy a mostrar, de hecho igual les haré algún reel, en Instagram, y en TikTok un unboxing, para que las vean bien, porque tampoco las quiero rasear, también merecen un video propio, pero yo creería que allí en YouTube, no tanto, porque ya muchos conocemos, cómo son las Converse, cuál es la tecnología de las Converse, lo cómodas o incómodas que son, entonces sentiría que no hay mucho, que hablarles, salvo que me hubiera comprado, los demás colorways, porque habían muchísimos colorways, les voy a poner aquí un video, de cuando yo estaba en Palacio de Hierro, para que vean los colores que había, había caña alta y caña baja, en negra, en blanca, en azul, en gris, me antojé todas obviamente, tanto caña alta como caña baja, pero me tuve que traer solo una, porque mi maleta ya estaba reventando, pero son estas, que como les dije, es en colaboración con la línea Play, de Combe Garzón, esta marca es de lujo, y son preciosas, son simples, pero hermosas, este detalle como de la media suela, y la punta medio acharolado, medio plastificado, se me hace muy bonito, también me gusta que tengan, esta franja blanca aquí atrás, porque no es totalmente negra, no sé, siento que combina muy bien, y me encantan, no sé qué piensan ustedes, obviamente el precio, también se los dejo aquí arriba, y pues chicos, eso es todo por el video de hoy, cuéntenme en los comentarios, cuál de todas mis compras, les pareció la más bonita, la más interesante, también cuéntenme, si quieren ver ya, el review individual, de las Amiri, y de las Jordan Reverse Mocha, cuál de los dos quieren ver primero, para saber en qué orden subírselos, y estar bien pendiente, conmigo es hasta aquí, no se olviden de darle like al video, si les gustó, de suscribirse, y si ya están suscritos, de activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cada vez que yo subo un nuevo video, y no se lo pierdan, y por último, pero no menos importante, no se olviden de seguir, en mis otras redes sociales, como Instagram y TikTok, porque por ahí, les subo mucha inspiración de moda, les aviso de lanzamientos, les doy noticias, y muchas cositas, que yo sé que les van a interesar, y que aquí no ven, así que yo los veo a la próxima, bye.